A ver... Tiene que estar por esta zona. Se dice que no es una escala. Y va a caballo. No es una escala. Es probablemente la más especial. Acabemos el trabajo para poder irnos a comer, ¿vale? Sigue. Traremos el cuerpo y nos lo llevaremos. No nos vamos a dar. Te voy a dar. Ya, ya. Y ya. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, no! ¡Las cogí! ¡Mamá! 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 Creo que son ellas. Iré a ver qué pasa. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Besatable! ¡Qué la verdad! ¡Suscríbete al canal! ¡Sigamos a ti! ¡Sigamos a ti! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Por favor! ¡Dios! ¡Por favor! ¡No hace falta! ¡No hagas esto! Vale, vale, pero tranquila. No te pongas nerviosa. ¡Ay, Dios! ¡Dios! ¡Mierda! ¿Y ahora? Tenemos que pasar este punto de control. Los edificios están al otro lado. He hecho un vistazo. Habrá alguna forma de cruzar. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda!